Ferinoa no hace tanto tiempo, empezamos a pensar en la que se viene el año que viene y decimos, bueno, no se puede creer esto, mucho trabajo y se empieza a promocionar quizás la feria más importante que tenemos en el norte. Sí, bueno, un poco la idea de tratar de hacer la frecuencia anual es que uno capitaliza mucho mejor los acuerdos y todo el trabajo que ha ido haciendo durante el año porque por ahí dos años como que se deja estar y creemos realmente que hay que posicionar a Salta como un destino ferial y para posicionar la feria el ciclo ideal sería anual. Así que bueno, potenciando un poco todo el trabajo que hicimos este año en la Cámara acabamos de volver de una millón comercial a Paraguay, así que estamos trabajando con Paraguay, para el año que viene estamos armando para Uruguay, para Perú, para Uruguay, para Uruguay, para Perú de nuevo, para Paraguay, para Brasil y aparte Chile que tenemos ya un trabajo bastante fluido durante el año, así que bueno, todos van a estar presentes en Perinoa. También vamos a editar como este año que vinieron agregados comerciales de casi 15 países distintos, que estaba Italia, estaba Canadá, estaba México, China, en fin, y vamos a reeditar de nuevo las ruedas de negocio que fueron muy exitosas en esta edición con más de 400 empresarios. Así que bueno, ya esto se tiene que empezar a trabajar con tiempo porque el empresario que le interesa trabajar, participar en las ruedas de negocio se tiene que contactar a la Cámara de Comercio Exterior con tiempo para poder encontrarle una contraparte en los distintos países o bien con un agregado comercial para poder ofrecer sus productos así como aquel que le interese comprar. Entonces esto se trabaja ya con mucha antelación, o sea que en realidad el año de trabajo en Perinoa va a ser redondo y siempre va a ser vinculado a potenciar la inversión y la comercialización en el Comercio Exterior de Salta. Confirmadas las fechas, ¿no? Porque esto no se tenía bien claro, es más, se hablaba de en realidad 5 días, de que sea menos extensa, pero más concreta. Confirmemos esto, ¿cuándo va a ser entonces Perinoa 2013? Del 3 al 12 de mayo. Sí, cuando terminó Perinoa muchos expositores se me acercaron y pidieron que acortemos la feria 5 días, pero bueno, nosotros trabajamos con decisiones muy objetivas, se hizo la encuesta de satisfacción a todos los expositores que participaron en la feria y la verdad que estaba bastante reñido porque a la parte de ventas le interesa más tiempo, así que hemos decidido continuar la feria 5 por 10 días, porque había una leve mayoría que implicaba los 10 días, pero ahí uno está muy en contacto con el expositor institucional que pedía por favor que tratemos de ver, de acortar la feria, pero realmente después de mucho conversar y de hacer distintas encuestas y consultas, creemos que 10 días podemos seguir manteniéndola y se potencia mucho mejor. Bueno, Flavia, anticipar una de las ferias más importantes del norte tiene que ver también con que ya se están vendiendo los stands, con que hay gente que dice, a ver, ¿cómo puedo estar? ¿Cómo puedo estar presente en esta feria con mis productos, con lo mío? ¿O gente que por ahí quiere venir de otras provincias o de otros países? ¿Cómo tienen que hacer? Se tienen que contactar a la Cámara de Comercio Exterior en Alvarado 51 o bien en la página web de la Cámara de Comercio Exterior www.comex.com.ar o bien en la página de Ferinoa www.ferinoa.com.ar Este año hemos replanteado un poco el predio, la consigna de este año, va a ser que nosotros como organizadores vamos a replantear lo que es el... vamos a interactuar mucho más con el público adentro del pedioferial. Se va a mover la parte de gastronomía al lado del lago, así que hay un lago muy lindo en el Centro de Convenciones que no se lo estaba aprovechando, así que movemos la parte gastronómica ahí. Se va a hacer un replanteo de la parte gastronómica con una zona común, así que vamos a poder tener más presencia gastronómica. Se van a hacer plazas temáticas dentro de la feria, entonces esto también va a haber un replanteo, tanto desde el punto de vista del empresario gastronómico que le interesa participar, como aquellas familias cuando vayan a Ferinoa van a poder tener distintas plazas, una plaza wifi, en fin, plazas temáticas adentro de la feria. Se va a volver a recrear la Plaza de las Banderas, no sé si te acordas de cuando era en la cooperativa, había una plaza de las Banderas donde se hacía la inauguración y el cierre. Se va a volver a recrear adentro del predio. Así que bueno, las tres carpas cubiertas que eran carpas separadas, ahora se unen a una sola carpa gigante, por decirlo de alguna forma, y se va a rediagramar el diseño adentro. Así que bueno, algunos... Algo le vamos a cambiar un poco la estructura también. Exactamente. Se había hablado cuando terminó esta edición de que, por ejemplo, iban a hacer convenios con Tecnópolis, con todo lo que es para atraer ciertas cuestiones, ¿me equivoco? ¿Es así? ¿Se hicieron algunas negociaciones? Sí, se... Bueno, sí, se iniciaron las negociaciones, pero la verdad que no hemos tenido ninguna confirmación hasta el día de hoy por parte de la organización de Tecnópolis. Sí estamos trabajando con el polo tecnológico de acá de Salta para incorporar un pabellón de tecnología dentro de Ferinoa, este que se firmó un convenio con el ingeniero Ricardo Villada. Y después también se vuelven a editar los mismos sectores que anduvieron bien este año, la parte cultural, la parte de diseño, etc. Buenísimo. Flavia, para los que quieran estar, ¿qué hay que tener para poder estar en Ferinoa? ¿Qué hay que cumplir? Fuera de lo que es la comercial, ¿no? Digo, ¿qué tipo de productos? ¿Tiene que ser sí o sí vinculado a todo lo que es el norte, una cuestión regional? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el que quiere tener su stand en Ferinoa? ¿O es mucho más abierto quizás ahora? Bueno, la participación del empresario puede ir desde las ruedas de negocio, que para participar en las ruedas de negocio no es necesario tener un stand. Sí. Y el que necesita un stand o el que quiere un stand es el que tiene un producto de consumo masivo, quiere posicionar su marca, porque Ferinoa es una feria muy concurrida, este año tuvimos 300.000 visitantes, que es un volumen de gente importante. Pero el empresario está abierto para todo tipo de empresarios y todo tipo de productos, porque te vuelvo a repetir, puede participar en las ruedas de negocio, en la parte institucional también, esto ya se desarrolla en el centro de convenciones durante la mañana, que ya lo vamos a ir enunciando más previamente, pero hay sectores de mesas de trabajo mucho más específicas, integración regional, va a haber una mesa de logística, va a haber en la parte de minería, en fin, en rubros más específicos, están las ruedas de negocio, y además podés estar presente con un stand si te interesa llegar al público masivo. Mira que bueno.